Ay, 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 esto empezó, tú sabes cuándo empezó, elige tú, pero yo hasta mañana no voy a parar. ¡Arranca, pum, pum! Si tú no tienes fiesta, fiesta le voy a dar Que te amanezcan, hasta mañana no voy a parar Si tú no tienes fiesta, fiesta le voy a dar Que te amanezcan, hasta mañana no voy a parar Las juveniles son las que saben querer Las juveniles son las que saben amar Las que saben besar, te mantienen arriba Y digan lo que digan, no te dejan callar Si se ponen un pitúzazo, te queda bien Si se ponen una cruzilla, te queda bien Un chorcito a la cadera, te queda bien Cuando se meten en la arena, te queda bien ¿Y por qué tienen mi canto de mujer? Son decididas y saben a mí Poquito a poco te vuelven loco Son un volcán que se meten en tu piel Cuando me miran bonito Me queda bien Y me echan un guiñahito Me queda bien Cuando mueven la cintura Me queda bien Cuando bailan con ternura Me queda bien Cuando vienen cumbachando Me queda bien Cuando la banda me toque el marco Me queda bien ¡Vola, venga, patria! ¡Alegría! Ustedes quieren fiesta, fiesta le voy a dar Que piden que amanezca Hasta mañana no voy a parar Cuando digo que me voy Esta gente sigue en talla Y me grita por favor ¡Pobre, no te vayas! Ustedes quieren fiesta, fiesta le voy a dar Que piden que amanezca Hasta mañana no voy a parar Dice esta gente que está por aquí Esta gente que te lo pinta La gente que está contenta Mano para arriba y una palmadita Ustedes quieren fiesta, fiesta le voy a dar Que piden que amanezca Hasta mañana no voy a parar Esta gente que está bailando Estos pueblos que a mí me arrullan Si quieren seguir gozando ¡Vamos a hacer una bulla! Ustedes quieren fiesta, fiesta le voy a dar Que piden que amanezca Hasta mañana no voy a dar Hasta mañana no voy a parar 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 Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá Ven, mamá, ¿dónde están los mis sombreros? Alegría, ven, vaya ¿Dónde están las mujeres? Echate pa' acá, ven pa' acá Echate pa' acá, echate pa' acá Con la mano arriba y dando palma Con la mano arriba y dando palma Este ritmo que yo traigo, el tono es conga Este ritmo que yo traigo, el tono es conga Muchísimo de pobre Y un poquito de quizopa Muchísimo de pobre Y un poquito de quizopa Lo bailan en Guadalupe Lo bailan en Martinique Lo bailan en Guadalupe Lo bailan en Martinique Lo cantan en Curaçao Y también en Costa Rica Lo canta el corazón Y también en Costa Rica Lo canta el hijo de cita Con la bendición de Dios Lo canta el hijo de cita Con la bendición de Dios Y mira cómo vengo Con quizopa y tú Con quizopa y tú Y cómo vengo este año Con quizopa y tú Porque no hay mentira, no hay engaño Con quizopa y tú Si me va a dar que me dé el chango Con quizopa y tú Me lo que mira cómo viene el inquietud Con quizopa y tú Me lo que a mí no pregunta se va a manchú Con quizopa y tú Y todo el mundo está gozando Con quizopa y tú Con quizopa y tú Así que mira que ya llegó tu sonrido Con quizopa y tú Ay mamá, ¿dónde está lo cumbanchero? ¿Dónde está lo cumbanchero? Ay mamá Saben de memoria Esta rumba está rica Esta rumba no termina Y yo quisiera que los televidentes vean Cómo están gozando en la cabina Aquí todo el mundo Todo el mundo está bailando Porque el hijo existe en vivo Hace rato está cantando Hace rato está cantando Tengo la frente en su edad Pero las manos pa' arriba Y vamos a dar palma ¿Dónde están los cumbancheros? ¿Dónde están los cumbancheros? Se me me lo lo me 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 Cumbanchero Vamos al cumbanchar Cumbanchero Vamos al cumbanchero Dice así Cumbanchero Vamos al cumbanchar ¿Y dónde están los cumbancheros? Cumbanchero que vinieron pa' gozar Cumbanchero Vamos al cumbanchar Hace rato ya llegué Cumbanchero Y dice Pero te caigo en los cumbanchero Cumbanchero Primero me saludo pa' gozar Cumbanchero Cumbanchero Pero qué rico Cumbanchero 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 Cumbanchero